Bueno, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a este ciclo de charlas de Perú en Murders del mes de agosto. En esta oportunidad tenemos a dos grandes ponentes que son Manuel Yarpeque que será presentado por nuestra compañera Ana Mable y Cristian Quispe que tendré el honor de presentar. Cristian Quispe es fotógrafo y diseñador gráfico independiente con experiencia en patrimonio natural y cultural. Ha participado en la elaboración de más de un centenar de publicaciones tanto impresas como digitales. Su trabajo lo ha llevado a viajar por el Perú retratando su naturaleza, cultura y biodiversidad. Con 20 años de experiencia profesional ha podido trabajar, publicar y exponer con organizaciones como el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Ares Naturales Protegidas, CERNAM, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, la Cooperación Alemana y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo. Actualmente trabaja con su proyecto Luz Natural, haciendo educación a través de cursos de fotografía, conferencias y talleres. El día de hoy Cristian nos presentará la charla titulada Fotografía de Naturaleza y Astrofotografía. Muy buenas noches Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Jacqueline, buenas noches con todos. Bueno, es un placer para mí y a la vez esto es, ¿no? Una felicidad poder compartir estos espacios, tener la posibilidad y agradezco a Perú Women Builders por este espacio para hacer un poquito de difusión de lo que es fotografía de naturaleza. Muchas gracias a ti por tu participación, por aceptar esa, darnos esta ponencia y el escenario es tuyo. Ya, genial, genial. Bueno, como les les había comentado, bueno, Jacqueline había hecho un pequeño resumen de mi trabajo y de mi vida profesional. Tengo algunos años de experiencia trabajando en fotografía de naturaleza. De hecho, soy diseñador gráfico también y amante de la naturaleza. Desde niño siempre me apasionó la naturaleza, fui ese niño curioso por buscar bichos, por cazar. Yo, mi vida, ¿no? La he pasado en Lima, ¿no? Al sur de Lima, básicamente. Y de hecho, tengo una relación muy bonita con pantanos de villa que les voy a contar ahora en esta charla, es parte de esta charla. Pero además de la naturaleza, a mí siempre me han apasionado las aves. Las aves, la vía silvestre en general, ¿no? Yo podía pasarme horas sentado en el borde del mar mirando, por ejemplo, los cangrejos, ¿no? Que están al, ¿no? En la orilla, que están, ¿no? Ver los delfines, no sé, cosas de la naturaleza. Siempre me gustó observar los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, los arcoíris, etcétera, ¿no? He tenido la suerte de poder viajar y hacer de mi pasión, ¿no? Vivir de mi pasión, básicamente, ¿no? Pero esto tiene, ¿no? Lo que ustedes van a ver hoy día no es solamente un grupo de fotografías y una presentación de alguien que, ¿no? Si no es un... Son años de trabajo, ¿no? Son años de trabajo en donde yo he podido coleccionar y perfeccionar las técnicas fotográficas que domino, que son, bueno, la astrofotografía, que son el retrato de fauna, que son el gran paisaje, la fotografía de aves, ¿no? De flora, macrofotografía, en fin. Ahora yo tengo la posibilidad, como les digo, de vivir de mi trabajo, ¿no? Pero no siempre fue así. Yo inicié allá por el año 2000 a hacer fotografía. Como todo muchacho joven, ¿no? Se aventura y dije, bueno, voy a estudiar fotografía porque me interesaba mucho la fotografía. Fotografía pura y dura, ¿no? Nada, no existía en mi cabeza la idea de yo voy a ser fotógrafo de naturaleza. Yo empecé haciendo fotografía, fotografía pura y dura y de hecho estudié en el Museo de Arte de Lima. Soy egresado de ahí, cursé un año de taller, ¿no? Y tuve la posibilidad de conocer mucha gente y de conocer también qué había detrás, ¿no? Así hicimos, por ejemplo, fotografía de artística, fotografía de calle, fotografía de gente, retratos, modelos, no sé, desnudos, por ejemplo, contratábamos modelos de bellas artes que venían y podíamos hacer fotos desnudos, en fin, cosas muy artísticas, ¿no? Pero hubo un clic en el año 2001, conocí una persona que trabajaba en la Reserva Nacional de Paracas, que me invitó y entonces así empecé a descubrir las áreas naturales protegidas. De hecho, esta fotografía que están viendo es una fotografía en papel del año 2001, ¿no? Trabajaba en analógico, de hecho, yo empecé haciendo analógico. Estudié fotografía con mis rollos de 36, mis carretes de 36 tomas, ¿no? Incluso los primeros años de vida profesional yo los hago, ¿no? Con carretes y slide y estas cosas, ¿no? Que hoy por hoy ya son un recuerdo, ¿no? Así llegó en el 2002 mi primera exposición fotográfica que se llamó Paracas, vida y texturas y que fue una muestra que por el aniversario de la Reserva de Paracas. Yo en verdad no, cuando empecé esto, no tenía idea de a qué me estaba metiendo. Yo había visto, ¿no? Había visto los documentales de Nat Geo y estas cosas y me emocionaba muchísimo a mí poder viajar y hacer fotos. Descubrí que eso era lo que me gustaba y dije, bueno, voy a empezar a dedicarme. Así llegó esta oportunidad de hacer la exposición fotográfica de Paracas, vida y texturas y desde entonces he apuntado mucho mis esfuerzos como fotógrafo, como profesional, a tratar de visitar las áreas naturales protegidas. El Perú es una maravilla biológica como la mayoría que está en esta reunión lo sabe y lamentablemente no hay tantos fotógrafos, ¿no? En el interior, en las áreas naturales protegidas trabajando estos temas. Como les digo, ¿no? Yo descubrí un mundo ahí, ¿no? Descubrí que que había una posibilidad increíble. De hecho, en ese tiempo eran sesenta y tantas áreas y era todo diferente, ¿no? Era el que pertenecía, las áreas naturales pertenecían al Ministerio de Agricultura. Hoy por hoy son un ministerio independiente. Entonces, fui conociendo algunas áreas, por lo menos las más cercanas. Yo vivía, como les digo, en Lima, entonces conocí la Chay, conocí Paracas y Pantanos de Villa me quedaba muy cerca. De hecho, yo vivía a tres cuadras de Pantanos de Villa, ¿no? Entonces, esto abrió las puertas a una relación muy estrecha con Pantanos. Entonces, desde el año dos mil dos, dos mil tres, ¿no? Yo empecé a visitar Pantanos ya de una manera, ¿no? Constante. A ir, a ver, a entrenarme, básicamente, ¿no? Hacer prácticas. Yo tenía mucho contacto con fotógrafos españoles. Había trabajado con otros, con algunos fotógrafos de acá, de Perú también, que así, que se dedicaban a la naturaleza. Porque en aquellos años tú le decías a alguien, oye, hago fotografía de naturaleza y era como que raro, ¿no? Nadie, nadie conocía realmente qué hacía un fotógrafo de naturaleza. Se sabía de los fotógrafos de bodas, no sé, de los publicitarios, pero de los fotoperiodistas, por ejemplo, pero el fotógrafo de naturaleza no era conocido en aquellos años, ¿no? Y yo a partir de eso empecé a practicar mucho, ¿no? La vida, la vida de un artista, y siempre se lo digo a la gente con la que hago talleres, es 99% de trabajo y 1% de inspiración, ¿no? Vas a llegar a cosas, pero tienes que trabajar muy duro, ¿no? Y eso es, eso es un llamado, ¿no? Ahora, ¿qué características necesitas para, para, para adentrarte en la naturaleza y tener resultados? Y una de las cosas, luego de todos estos años de experiencia, una de las cosas que yo siempre digo es el conocimiento, la paciencia y sobre todo la constancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el conocimiento? Yo, de hecho, uno de mis grandes maestros es el señor Walter Bus, algunos lo conocerán, y él me decía, ¿no? El conocimiento para una fotografía es el 40%, ¿no? O sea, es casi la mitad de una fotografía. ¿Por qué? Porque el conocimiento te va a dar una perspectiva diferente, ¿no? Entonces tú vas a ver, tú vas a saber qué sucede, tú vas a saber qué especies te vas a encontrar, vas a saber qué, a qué lugar vas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso va a minimizar también el factor suerte, ¿no? Entonces ya no vas a la, como se dice criollamente, a la de Dios, ¿no? Sino vas sabiendo que tal bicho, ¿no? Tal flamenco llega a tal laguna, a tal, a tal, a tal hora o en tal momento, ¿no? O que cierto animal borrajea en los árboles, ¿no? En ciertos árboles. ¿Por qué? Porque ya lo has observado, lo has aprendido, lo tienes bien interiorizado, ¿no? Entonces el conocimiento para mí es fundamental, ¿no? Lo otro es la paciencia, ¿no? Tener la paciencia, por ejemplo, la fauna requiere mucha paciencia, ¿no? Pero muchísima paciencia, ¿no? Hay que estar allí para tener el click correcto, ¿no? Yo siempre digo, es el, 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 donde converge un momento, la luz, una composición atractiva, entonces ahí se tiene, ¿no? Una fotografía que transmite cosas, ¿no? Yo busco transmitir cosas a través de mis imágenes, y entonces la paciencia es fundamental para eso, ¿no? Para esperar especies que a veces son esquivas, para buscarlas en la naturaleza, para tener el olfato de poder, ¿no? De poder, de saber que va a pasar algo, y quedarte ahí hasta que suceda, llueva, truene, o lo que suceda, estar ahí, ¿no? Entonces, y después está, ¿no? Esto, la constancia, ¿no? La constancia hace mucho, ¿por qué? Porque nos, nos ayuda a, no te sale la primera vez, yo siempre les digo esto a la gente que se empieza a dedicar a la fotografía de naturaleza, y les digo, ¿no? Lo normal es que no suceda la cosa que tú quieres. Eso es lo normal. Es decir, si tú vas a un lugar y esperas tener determinada cosa, lo normal es que no lo encuentres. Eso es lo normal. Y, y justamente para eso es la constancia, ¿no? La constancia va a permitir que tú, yo, yo lo he visto en mi vida profesional, y a lo largo de mis años en Villa, yo iba una y otra, y otra, y otra, y otra vez, y así tienes resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque, y esto es un llamado a la gente que vive cerca de un espacio silvestre, o que tiene la posibilidad de fotografiar algo de la vida silvestre, o de algún ecosistema, a que sean constantes, ¿no? Ser constante es, es algo que vas a ir una y otra y otra vez, así, a veces, por ejemplo, a mí me pasa, como todos los seres humanos, ¿no? Tenemos, tenemos pereza, ¿no? Entonces, levantarte cuatro de la mañana, para ir a meterte a un, a un escondite, para esperar algo, ¿no? Esto, a veces no es fácil, ¿no? Pero sí, pues, hay que hacerlo, ¿no? Porque esa es la, la tarea que nos toca, ¿no? Ahora, también está que nosotros, nada quita que un, ¿no? Que un día, por ejemplo, de suerte, llegas y encuentras algo maravilloso. Eso es fantástico, pero no es lo normal, no es lo normal, no, no va a suceder así siempre, ¿no? Entonces, estos tres factores, conocimiento, ¿no? Constancia y paciencia van a ser fundamentales para lograr imágenes, ¿no? La fotografía es un vehículo muy poderoso, pero muy poderoso, y lo he visto, lo he visto a lo largo de mi vida profesional, he visto cómo, cómo uno puede transmitir, y cómo uno, cómo puede llegar a personas y hacerlas interiorizar algo que no, alguien que no conoce algo no lo quiere, ¿no? No puedes querer lo que no conoces, y a través de la fotografía podemos acercar un poquito de esta naturaleza maravillosa, ¿no? Que es, que es la que tenemos en este país, ¿no? Uf, perdón, no sé cómo pasó esto. Uf, perdón. Entonces, nosotros, a lo largo de nuestro, bueno, yo, yo a lo largo de mi vida profesional lo he podido ver, ¿no? He podido ver cómo, cómo estos tres factores han influenciado en mi trabajo, ¿no? Y las excusas a veces están en la cabeza, ¿no? No, que hace mucho frío, no, que hace mucho calor, no, que hay que caminar, no, que hay que cargar, pero la verdad es que cuando lo tienes y te apasiona algo, todo eso no importa, ¿no? Entonces, puedes, puedes salir una noche, puedes salir una noche, ¿no? Fría, fría, fría de invierno, ¿no? Hacer este tipo de fotografías, por ejemplo, o puede salir una tarde hermosa, ¿no? A hacer un atardecer increíble, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la fotografía de naturaleza, no? Y en esto voy a dar algunos aspectos, ¿no? Voy a compartir desde mi experiencia por qué yo creo que es importante, ¿no? Una de las cosas es el valor documental, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos clic estamos generando, ¿no? Un documento, es decir, estamos evidenciando, por ejemplo, en el caso de las aves, la existencia de un especímen en determinado ecosistema, ¿no? Estamos evidenciando que cierto ecosistema está en un grado de preservación o de conservación, ¿no? Estamos evidenciando un evento, no sé, no, climático, ¿no? Y lo estamos siguiendo. Y por eso hago el llamado a la gente que tiene un espacio silvestre cerca, que siempre salga. ¿Por qué? Porque el valor documental nos puede dar, por ejemplo, series como esta, ¿no? Mira, miren, esta foto ha sido hecha en el 2008. Es el mismo nevado en el 2014 y es el mismo nevado en el 2024. La cobertura glacial evidentemente ha disminuido, ¿no? Y si no existieran las fotografías no sabríamos que esto, que es lo que ha sucedido, ¿no? Y ese es el gran, ese es el gran valor documental que tiene la fotografía de naturaleza. De hecho, la fotografía de naturaleza también es una fotografía documental, no hay como tal, hay fotografía documental, pero documenta el patrimonio natural. Nosotros estamos constantemente retratando el patrimonio natural de nuestro país. El, bueno, hemos tenido la suerte de vivir en uno de los países más biodiversos del planeta, con una cantidad de climas y especies fabulosas, ¿no? Nosotros como fotógrafos tenemos una gran tarea. De hecho, cuando comprendí lo grande que es el país, lo grande y biodiverso que es nuestro país, entendí que yo no iba a poder hacer todo, ¿no? Entonces, desde entonces me he dedicado mucho a, a, a entrenar gente, ¿no? A, a compartir lo poco que he aprendido para que más gente se interese por nuestra naturaleza. Y, ¿por qué? Porque contamos realmente con cosas extraordinarias, ¿no? El Parque Nacional Manu, yo vivo ahora en Cusco, ¿no? Y estoy a nada del Parque Nacional Manu, es una de las maravillas biológicas de este, de este planeta, ¿no? Del, ni siquiera del país, sino del planeta. Es un hotspot del planeta. Entonces, nosotros a través de la, del, ¿no? De, de, de retratar, por ejemplo, una de las herramientas que a mí me gusta mucho usar para, para retratar naturaleza, es esto, el, el gran paisaje, ¿no? Y uso grandes angulares, ¿no? Uso trípodes, eh, me tomo la paciencia de ir buscar el, ¿no? El ángulo correcto, así te tengas que subir a la punta del cerro, que ese es el ángulo que tú buscas, bueno, venga, hay que, hay que hacerlo, ¿no? Y, y de esa, de esa manera, eh, yo he tratado de, de, ¿no? De retratar nuestro patrimonio, ¿no? Eh, contamos con una cantidad de ecosistemas increíbles, ¿no? Otra de las herramientas que también me gusta, por ejemplo, usar cuando hacemos gran paisaje, es usar, hacer panorámicas, ¿no? Eh, son técnicas fotográficas, de hecho, eh, existen equipos especializados para hacer fotografía panorámica, pero también se pueden hacer con nuestros equipos reflex, ¿no? O mirrorless, como están ahora, convencionales, y hacer traslapes, ¿no? Y después, gracias a la tecnología del Photoshop, unirla, como es el caso de las fotografías que están viendo, ¿no? Que son varias fotografías, ¿no? Cinco, cuatro, cinco fotografías unidas, en algunos casos más, por ejemplo, en esta creo que son siete fotografías verticales unidas, ¿no? Entonces, eh, es posible hacer, ¿no? Sortear con, con, con ingenio y un poco de, de, ¿no? De, de técnica fotográfica, sortear algunas, algunos obstáculos y retratar el gran paisaje que nos rodea, ¿no? Eh, luego otro, otro, otro de los valores que tenemos, pues, es la fauna, ¿no? La fauna silvestre, y he tenido también, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es una foto que salió en la portada del, del libro de aniversario por los 50 años de Pampa Galera. Esto, algunos lugares, pues, también, ¿no? Algunos ecosistemas, pues, también representan un reto, ¿no? Pampa Galera, por ejemplo, en época de heladas, en la noche estás a menos ocho, menos diez grados, ¿no? Y en las madrugadas, igual, ¿no? Sales a cuatro, menos tres, menos cuatro grados, ¿no? Y a veces en el día están solamente a tres, cuatro grados, ¿no? No, no. Por más sol que haya, no, no calienta más, ¿no? Entonces, son retos que uno se pone, y hay que hacerlo, ¿no? En, en pro de, de, justamente de registrar esto que nosotros tenemos, ¿no? Que es, que es valiosísimo, y que además va a ayudarnos a difundir, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque la fotografía es una herramienta de difusión poderosísima, ¿no? No, yo no puedo decirles, miren, existe el colibrí tal, si es que no tengo la foto del colibrí tal, ¿no? Ahora, si tienes una foto, ¿no? Además de, de, de registro, una foto bonita, que lleve, que, que lleve al espectador a emociones, ¿no? Agradables, pues, vas a tener una, una, ¿no? Un resultado mejor, ¿no? La gente, el día que, yo siempre digo, ¿no? La fotografía para mí es la excusa, eh, por la cual la gente empieza a cuidar la naturaleza, ¿no? Yo intento, a través de mis talleres, a través de mis chatos. Para que conozca, conecte con la naturaleza, y después la cuide, ¿no? Eh, nosotros, aves en aves, somos el primer, por el momento, somos el primer país en cantidad de especies de aves, ¿no? Tenemos una gran riqueza, ¿no? Y a veces, con colegas, amigos, pajareros, fotógrafos, eh, yo también les digo algo, ¿no? Si tienes una especie que es común en tu zona, y que se ve muy ser, entonces tienes que tener la, la recontra buenísima foto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo ves, pues, Pichitanca, por ejemplo, es, debería ser ave nacional, ¿no? Está en todos lados, ¿no? En la selva, en la costa, en los Andes, en la puna. Entonces, pero nadie lo ha retratado así, ¿no? Como que, bien, ¿no? Entonces, hay, hay vacíos de imágenes que yo a veces veo y digo, wow, deberíamos estar haciendo más esto, ¿no? Ya sea por hobby, o sea, por, por, porque, no sé, por profesión, como es mi caso, yo, como les digo, no tengo la suerte de ganarme la vida haciendo esto, pero sea por profesión, o sea, por lo que sea, explorar la naturaleza tiene un beneficio, ¿no? Y, por ejemplo, a veces, ¿no? Creemos que la naturaleza solamente nos, nos da agua, no sé, recursos y tal, pero algo que también nos da es la capacidad de poder observar cosas desconectadas de todo lo que es tecnología y todo lo que es teléfonos y pantallas y todo, y nos permite meternos en lo más, ¿no? En lo más profundo. Y ahí, por ejemplo, está bueno, está buena la macrofotografía, ¿no? Porque el macro lo puedes hacer en cinco metros cuadrados, ¿no? Te vas a un lugar y puedes encontrar líquenes, plantas, tréboles pequeños, flores, insectos, hormigas, no sé, escarabajitos, y en verdad uno se puede pasar horas de horas, ¿no? Haciendo esto. ¿Por qué? Porque, porque la naturaleza nos engancha, nosotros pertenecemos a la naturaleza, nos olvidamos muchas veces que nuestro cuerpo es la primera muestra de naturaleza que tenemos. Bien. También está, y algo es, es algo que a mí me apasiona, porque siempre me ha apasionado, ¿no? El arte en la naturaleza. Para mí el arte en la naturaleza es, es, ¿no? Y esto ha sido una cosa que yo siempre la comparto también porque a mí me apasiona mucho el arte. Desde niño a mí me preguntaban qué quería hacer, yo quería ser pintor, ¿no? Entonces, eso me llevó a estudiar diseño gráfico, a trabajar como diseñador, he trabajado años como diseñador, tengo, ¿no? Más años de diseñador que de fotógrafo. Y, por ejemplo, en diseño gráfico te enseñan algo que es la teoría del color, ¿no? La teoría del color te enseña, ¿no? Los cálidos, los fríos, las combinaciones, las triadas y tal, ¿no? Pero en la naturaleza no hay nadie mejor, perdón, no hay nadie mejor que combine los colores que la naturaleza. Y de hecho, esa teoría del color, nosotros la hemos aprendido de la naturaleza. No la hemos aprendido de otro lugar. Ritmo, formas, texturas, esto, no sé, simetrías, asimetrías, perspectivas, todo ese tipo de cosas, todos esos valores estéticos de la fotografía y del arte, están en la naturaleza, ¿no? Están comprimidos y en la naturaleza, y la naturaleza lo hace como ninguna otra, ¿no? Combina colores y formas de una manera espectacular, ¿no? Nosotros usamos como fuente de inspiración la naturaleza para crear justamente esta teoría del color, ¿no? Del color. Y de hecho, el arte, como les decía, tiene un montón de valores estéticos sacados de la naturaleza, ¿no? El gran paisaje, por ejemplo, es la capa, es, es, y es una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Cuando tienes menos elementos para, para organizar dentro de tu encuadre, es mucho más fácil hacer una fotografía. Pero hacer una fotografía con un gran angular, por ejemplo, es meter un montón de elementos dentro de tu, de tu imagen. Y dentro de esa imagen, todo tiene que estar en equilibrio, ¿no? En equilibrio de proporciones, en equilibrio de perspectivas, en equilibrio de tamaños, de, de distancias, de colores, ¿no? ¿Saben? Entonces, es un gran, es un reto, ¿no? Y, y para mí la naturaleza es algo que a mí me, me inspira muchísimo. Y de hecho, esto, quiero hacer un poco de, 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 no, de contarles un poquito más qué es, eh, esto, esto llevado hacia, esto llevado hacia, hacia, ¿no? Hacia el diseño, hacia el arte, hacia la, hacia la fotografía, que es poder transformar un pedacito de la naturaleza en arte, ¿no? Transformarlo, sacarlo y ponerlo ahí, ¿no? Como, como una pieza de, como una pieza de, 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 de arte, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí, y eso varias veces he conversado con biólogos, por ejemplo, ¿no? Y les decía, ¿no? A mí me interesa la naturaleza, eh, sí, si bien es cierto el valor biológico, ¿no? Una especie es importante porque es una especie endémica, rara y tal, ta, 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 ta. Pero a mí lo que me interesa es la naturaleza, son los valores estéticos, ¿no? Ah, yo amo un animal cuando sus colores, sus formas me inspiran y me transmiten algo, ¿no? Indistintamente de qué sea, si es importante para la biología o para el ecosistema, para mí el, 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 el valor de eso está en que para mí son objetos de arte. Entonces, eso era, eso es algo que yo quería compartirles, ¿no? En esta, en esta pequeña charla, que es, que es justamente eso, ¿no? Si tenemos un lugar cerca, si tenemos un, si tenemos una zona silvestre, un bosque, un pequeño jardín, no sé, un lugar donde vienen aves, donde puedo ver insectos, donde puedo ver, eh, no, cositas, yo creo que, que la idea es esto, ¿no? Es siempre salir, siempre llevar tu cámara y hacer y cada vez tener, ¿no? Un mejor registro de ese lugar, ¿no? Eh, yo vivo acá ahora en el Valle Sagrado, ¿no? Entonces, tengo la, la tarea de siempre salir, ¿no? De ver una tarde bonita y decir, bueno, voy a hacerme el tiempo y voy a ir a tal lugar a hacer fotos y voy, ¿no? Y, entonces, eso, me, me interesa mucho inspirar a la gente joven, a la gente que esté iniciando en la fotografía, a la gente que, que, que a veces se pregunta y dice, ¿será esto algo, no? Algo que, que, no, algo que me va a dar, me va, ¿no? Me va, sí, sí te va a dar, te va a dar mucha satisfacción, va a tener imágenes, imágenes de cosas raras, imágenes de, 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 ¿sabes? Y es desarrollar también las técnicas, ¿no? La, eh, como les comentaba en el inicio de, de mi, de mi ponencia, era que hace años no existía el concepto de fotografía de naturaleza. Ah, acá hay una, perdón, ¿qué equipo consideras? Perdón, ¿me pueden ayudar con las preguntas? Porque estoy, estoy medio lento con eso. Eh, Jaqueline Santos nos pregunta, ¿qué errores comunes ves en las fotografías de paisajes de aficionados y cómo se pueden evitar? Primera pregunta. Ah, ya, por ejemplo, algo que, que, no lo llamaría un error, pero sí es un, una cuestión de concepto, ¿no? De hecho, eh, una de las cosas por las que yo trabajo es por conceptualizar la imagen. Es decir, yo paso un día X por un lugar, ¿no? No sé, por Abra Málaga, ¿no? Entonces, paso por Abra Málaga, que ayer estuve por allí, paso por Abra Málaga y, y por ejemplo, ¿no? Eh, yo veo, yo veo algo que sucede y en ese momento no tengo el equipo, no sé, paso en mi auto, no sé, paso y veo algo, ¿no? Entonces, lo que mucha gente hace, y, y lo veo, ¿no? Lo veo en fotografías de colegas y gente que, o, o alumnos que están empezando, es que, eh, no conceptualizan lo que quieren. ¿Y qué significa conceptualizar esto? Es decir, pensar bien qué es lo que quieres obtener como imagen. Entonces, tú ves algo y vas a ir, ¿no? A hacer, por ejemplo, ves el nevado Verónica, ¿no? Pero, ¿a qué hora es la hora de la foto del Verónica, no? Es la, a la hora en la que tú mejor creas que se ajusta a lo que tú quieres transmitir como imagen. ¿Por qué? Porque mucha gente agarra su cámara y sale y hace la foto a la hora que esté. No, yo lo hago al revés. Yo tomo, ¿no? Un momento del día en el que yo quiero transmitir, ¿no? Algo y me voy a esa hora y me siento y miro el paisaje y busco los equilibrios, las formas, las texturas, las perspectivas, poner algo adelante, poner algo atrás. Entonces, me tomo el tiempo de pensar una imagen, ¿no? Igual con las imágenes, por ejemplo, no sé si recuerdan, puse una imagen del búho de orejas cortas. Esa fotografía me ha tomado tres años, ¿no? Tres años de, de, de mi vida, esta de aquí. Tres años de mi vida para poder tener esta imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque los buscas una vez, los ves a 500 metros. Vas otro día, pasa por encima de tu cabeza, nunca percha, eh, no sé, está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? La luz no es correcta, el día se nubla, la tarde cae, la lluvia, se cierra, en fin, pasan mil cosas, ¿no? Pero va a llegar el día, ¿por qué? Porque como eres constante, va a llegar el día en el que tú conceptualizas y dices, a mí me gustaría tener este bicho de alas abiertas y tal, ¿no? Entonces, te lo imaginas primero y luego vas y lo haces en la naturaleza. Y eso, entre, entre, entre el final de la frase y el comienzo de la otra, hay un mar de, de intentos y de fracasos, ¿no? Porque lo normal es que fracases. Pero si eres constante y tienes la paciencia, un día va a suceder. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, imágenes hechas de paisajes, a veces digo, ah, ya, eso, pasaron, hicieron clic, ¿no? Y ya está. Y ese es el error, ¿no? Claro, exacto, sí, planear tu, planear tu foto perfecta, ¿no? Imaginarlo, ¿no? Esto es, esto es algo intencionado, ¿no? No es algo que sucede producto de la casualidad. Y eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? Las cosas no suceden de la casualidad. Hay cosas que sí, nada quita que una tarde llegas a un lugar y es fantástico, un atardecer increíble y haces la foto. Perfecto, suerte, estrellita en tu frente, vaya para la casa a descargar las fotos. Genial. Pero eso no es lo normal, ¿no? Lo normal es que tú te, tú te pongas en modo creativo y digas, voy a hacer esto a tal hora y voy a ir preparado con esto. Y así vayas con todo preparado, puede ser que no suceda tampoco. Entonces, ya, ahí está, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Había otra pregunta, algo de los equipos que pusieron. Tenemos nosotras dos preguntas. ¿Qué equipo consideras esencial para comenzar en la fotografía de naturaleza? A ver, va a depender mucho de tus intereses, de los intereses que alguien tenga, ¿no? Por ejemplo, si te interesa mucho el paisaje, ¿no? Hay algunos, algunos settings que te pueden ayudar, ¿no? Un gran angular, ¿no? Un trípode, ta, ta, ta. Si te gusta aves, pues vas a necesitar un teleobjetivo más potente, ¿no? Algo que sea más rápido, que tenga un enfoque. Yo recomendaría, y yo es algo con lo que yo empecé, es con el 18-55 milímetros, el baratito, y el 70-300, el baratito, ¿no? Y el cuerpo de cámara que tu bolsillo, ¿no? Pueda apagarlo. Con eso puedes tener un rango de focales que te van a permitir a ti ver si realmente algo te apasiona y te interesa y por ahí irle, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hay gente que se especializa mucho en aves, ¿no? De hecho, tengo amigos que son fotógrafos de aves y solo hacen fotografía de aves. Entonces, van con su teleobjetivo y solamente hacen fotografías de aves. Pero hay otra gente que hace macro, por ejemplo, ¿no? Hay otra gente que hace astrofotografía, solamente astrofotografía, ¿no? Hay gente que hace solamente paisaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, los settings son diferentes, ¿no? Por ejemplo, para un macro... Yo, por ejemplo, en el caso de macrofotografía, yo tengo tubos de extensión, tengo un lente macro de acercamiento 1x, ¿no? Un diafragma 2.8, tengo flashes, tengo un circuito integrado para los flashes, para que funcionen como remotos. Yo no soy de las personas que les gusta poner el flash delante porque aplasta, yo siento que aplasta mucho la imagen. Entonces, trabajo con flashes y hago sistemas de iluminación tipo estudio para trabajar mis macros. Por ejemplo, para astrofotografía también trabajo con una rótula ecuatorial que la puedo alinear al sur geográfico y trabajar para hacer exposiciones más largas, ¿no? Entonces, cada setting, cada tipo de fotografía, cada... ¿no? La fotografía de naturaleza es muy amplia porque la fotografía puede ser de fauna, de flora, de macro, de astro, de... Bueno, ahora aérea, como en el caso de los drones, por ejemplo, puedes hacer perspectivas aéreas, ¿no? Antes tenías que colgar de una avioneta. En mis épocas yo soy de las avionetas, en mi época no había. Pero hoy por hoy te puedes subir, ¿no? Con un drone, por ejemplo, puedes subirlo a 500 metros y hacer fotografías aéreas, ¿no? Entonces, bueno, está la fotografía de fauna que también requiere objetivos más largos y más costosos, ¿no? Otro presupuesto si quieres tener resultados. Pero yo creo que un equipo base es ese, ¿no? Un 1855 y un 70300 que te permita explorar todo y ver por dónde quieres irte, ¿no? Ahora, si te quieres ir por todo, como es mi caso, en mi caso, ha sido una cuestión profesional y de necesidad, ¿no? Yo tenía, o sea, una comisión del Ministerio del Ambiente al, no sé, al parque, no sé cuantito, Sierra del Divisor, yo no me puedo dar el lujo de decir, bueno, yo voy a ir con mi teleobjetivo porque a mí solo me interesan aves, ¿no? Sí, y el resto, chao, ¿no? No, yo tengo que llegar a hacer retratos de guardaparques, retratos de gente, costumbres, patrimonio natural, patrimonio cultural, aves, flores, orquídeas, paisajes, ríos, gente, no sé, actividades humanas, etc., etc., ¿no? Entonces, tengo que llevar, ¿no?, más equipo, ¿no? Pero para empezar, ese es un buen equipo, ¿no? ¿Había otra pregunta más, me parece? Sí, ¿tienes algún consejo para mejorar la postproducción de fotos de paisajes? Bueno, sí, sí, ahora las herramientas digitales, pues, te permiten un montón de cosas, ¿no? Para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, yo, personalmente, como, siempre voy a hablar desde mi experiencia porque es, ¿no?, lo que yo he vivido, ¿no? Yo hasta la mitad he sido analógico y de ahí digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos slide, ¿no?, nosotros teníamos que escanear el slide y ahí perdías una generación. Luego retocabas ese slide y le hacías todos sus arreglos, máscara, la, 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 y ya te quedaba una foto más o menos decente. Hoy por hoy tenemos el, tenemos el, ¿no?, el digital y tenemos el negativo digital, que es el crudo, ¿no? El, en el caso de, en el caso mío es el punto row, ¿no?, que es el Nikon, yo trabajo con Nikon. Entonces, nosotros necesitamos poder procesar ese negativo digital de una manera correcta, de una manera óptima. Y una de las maneras, ahora el Photoshop, pues, viene hasta con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, las versiones de Photoshop también han evolucionado. Entonces, hoy por hoy es mucho más fácil procesar una imagen y sacarle todo el provecho del sensor a una imagen, ¿no? Ahora, yo siempre digo, y eso es algo que siempre recomiendo, que la foto de origen, si tú paras, por ejemplo, nosotros, yo partía de un slide escaneado. Ahora, si partes de un digital que está bien tomado, que está, ¿no?, como decimos los fotógrafos, ¿no?, clavada, la foto clavada, foco, luz, ¿no?, diafragma, todo, 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 bien, bien hecha. Ese original es más fácil editarlo y embellecerlo para tener un mejor producto que si tú tienes un original precario al que tú le metes todo el maquillaje del mundo y dejas una foto más o menos. ¿Me explico? Entonces, yo creo que para mejorar la postproducción hay que mejorar la producción fotográfica, ¿no? Genial, Cristóbal. Están con rituales. No, no, solo, a ver, cuando salgo a campo, por ejemplo, yo ya tengo algunos highlights en la cabeza y eso es algo importante de hacer. Es decir, nosotros vamos a, no sé, vamos a ir a Paracas, vamos a suponer, ¿no? Entonces, Paracas ya tiene algunos highlights, ¿no? Entonces, ya sabes especies, ya sabes, por ejemplo, un atardecer al mar, ¿no? Esto, no sé, una mañana soleada, no sé. Hacer una lista, por ejemplo, de cosas que te gustaría tener a la vuelta de tu viaje. Eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, ya vas como que con highlights, ¿no? Ahora, luego, otra de las cosas, y ese es un ritual, eso suena ritual, cuando yo me voy de viaje campo, ¿no? A veces, nuestros viajes de campo a veces son de un mes, mes y medio, no sé. Yo me he ido, ¿no? Meses de viaje. Entonces, una de las cosas que hago es poner en el suelo todo mi equipo fotográfico, es decir, desde cámaras, lentes, esto, baterías, no, soportes, pastillas para los trípodes, esto, no sé, ¿no? ¿Cómo se llaman esto? Lentes, cuerpos de cámara, todo, y todo limpio, ¿no? Entonces, limpio el equipo y lo pongo como que en recuento y digo, a ver, ya voy a hacer esto, llevo esto, llevo esto, tengo que llevar esto, tengo que llevar esto, tengo que llevar esto, y así, no sé si habrán visto estas fotos famosas, ¿no? Donde están todos los equipos fotográficos puestos, ya. O sea, eso es, yo lo hago en casa, ¿no? Sobre mi cama, pongo todo y digo, ya, a ver, ya, cuando está todo listo, lo meto a la bolsa y venga, vamos, vámonos de viaje un mes. ¿Por qué? Porque cuando te vas de viaje turista, sí, a zonas, ¿no? A zonas, a zonas, esto, a campo, pero no a zonas alejadas, es fantástico, ¿no? Bajas, se te acaba la batería, llegas a un lugar, a Lodge, puedes cargar, pero cuando te vas a campo, campo, donde no hay nada, donde tres días no vas a tener, ¿no? Esto, suministro de electricidad, no te puede faltar nada, ¿no? No te puede faltar el panelito solar, no te puede faltar el power, ahora hay los power bank, por ejemplo, ¿no? Ya el panel solar pasó de, ¿no? Entonces, no te puede faltar nada, no te pueden faltar las baterías, no te puede faltar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a hacer un trabajo, ¿no? Y como profesional, en mi caso, yo no puedo llegar ahí a decir, uy, me olvidé la pastilla del playa, ahora como hago mi larga exposición, no, no se puede, ¿saben? Entonces, eso es algo que hago, ¿no? Normalmente cuando viajo. Genial, tenemos una última pregunta. Victoria nos dice, buenas noches, ¿a qué hora es mejor observar aves y fotografiarlas? A ver, para fotografía de aves, y eso es algo que, bueno, ustedes que son observadoras de aves, saben los picos de actividad, ¿no? De hecho, los días nublados, por ejemplo, las aves están como que más activas más tiempo, ¿no? Los días que el sol quema y es, ¿no? Las aves se levantan, hacen su actividad de la mañana y a las 8, 9 y hay un silencio asmoso, ¿no? Dicen, ¿dónde voy a encontrar algo? Entonces, ¿por qué? Porque, ahora, y eso es algo que también diferencio, ¿no? La observación de aves y la fotografía de aves son dos cosas que se cocinan a una manera diferente, ¿no? La observación de aves es ir, ves un ave y ya está, ¿no? Pero la fotografía de aves hay una inmensidad de diferencias, ¿por qué? Porque tienes que acercarte, ¿no? Buscar un momento de su biología, la luz, el fondo, ¿no? Yo soy alguien que compone a partir de los fondos, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta ver un fondo y decir, mira, ahí sería bonito un ave cantando, ¿no? Entonces, trato de buscar los picos de actividad, ¿no? Que son muy de temprano, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 9 y luego de las 3 de la tarde hasta el anochecer, ¿no? Ahora, hay aves que también salen, ¿no? En la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, te vas a ver obligado a salir de noche, ¿no? Y hay aves como los colibrí, por ejemplo, que están activas casi todo el día y que básicamente las vas a tener a disposición, ¿no? Entonces, va a depender de lo que quieres y va a depender de la especie que vas a fotografiar, ¿no? Salir a la hora correcta. Listo, genial. Muchas gracias, Cristian, por tu excelente ponencia. En mi caso, por ejemplo, yo soy también una persona de la fotografía, pero muy novata, debo decir. Pero me encantaría saber más de tus tips, de tus consejos, de tu experiencia, sobre todo, ¿no? Muchos tenemos ese sueño de viajar por todo el Perú y fotografiar todo lo que se pueda y hacer la educación, la divulgación que tú haces, ¿no? Me parece una labor muy importante y muy loable de tu parte. Ya, genial esto. No, solamente dar otra vez el agradecimiento a todos los presentes, ¿no? Pueden seguirme en mis redes, en mi página, luznaturalfotografía.com. Y en mis redes estoy como Luz Natural y como Lalo en Verde, tanto en Facebook como en Instagram. Y, bueno, nada, agradecer a todos, a ustedes por la labor también que desempeñan, ¿no? Cuenten conmigo para lo que desean. Yo estoy súper abierto, ¿no? A tener otro espacio, ¿no? En el futuro. Y, bueno, agradecer a Ana, agradecerte a ti y agradecer a todas las chicas que están presentes hoy día, que se han dado cita y a todas las personas que se han dado cita para escuchar esta ponencia. Espero que lo que he compartido a partir de mi experiencia les haya servido. Y, bueno, tienen los canales, ¿no?, de las redes para escribirme, si quieren algún consejo, si quieren adquirir algún equipo fotográfico nuevo y no saben qué escoger, bueno, les puedo orientar un poquito en eso. Entonces, nada, agradecerles y que tengan una buena noche y darle paso a Ana y a Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias.